Es nuestro castigo fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Adiós le pido Ya no tengo fuerza No lo dejes ir, no lo dejes ir Porque te lo digo yo, Inés Déjate, déjate, déjate Déjate, déjate querer Deja que te toque, déjame Que te toque un chamamé Perdóname A lo mejor Cásate conmigo Cásate conmigo Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pides de salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay tú como dirías lo pasco Si quieres te lo digo en portugués El vaso leuce